Brasil y Chile inauguran la fase de octavos de la Copa del Mundo. Lo harán el sábado en Belo Horizonte. Los anfitriones deberán ganar sí o sí a Chile si quieren continuar en su Mundial. Aunque la canarinha es la favorita, el seleccionador brasileño ha destacado la calidad de los rivales y tiene claro que no les queda otro camino que ganar. Es normal que la gente sienta o que esté incómoda, que sienta ansiedad principalmente cuando comienza la fase eliminatoria. Pero no podemos perder, no podemos cometer un error, no podemos perder. Por su parte los chilenos quieren ahogar la fiesta a los anfitriones. Para ello saben que tendrán que poner especial cuidado con la estrella brasileña. Va a ser seguramente estar muy cerca de Neymar cuando él tenga la pelota. No una persecución personal e individual, sino por ahí colectiva, que nos permita neutralizar a un jugador que está haciendo un gran Mundial y que tiene virtudes reconocidas a nivel Mundial. El ganador de este choque se medirá contra Uruguay o Colombia, que se enfrentan ese mismo día en Río de Janeiro, lo que garantiza la continuidad de las escuadras latinoamericanas en el Mundial.